de la ciudad de Bucaramanga. La aerolínea aseguró que la industria aérea por medio de la IATA está trabajando conjuntamente con la Aerocivil, la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol para monitorear la situación y definir las acciones complementarias que permitan mitigar la contingencia mientras llega el combustible importado. Y de esta forma reducir las posibles afectaciones a los pasajeros. En los próximos minutos se va a reunir el Ministerio de Transporte con toda la industria aérea para determinar la ruta a seguir para mitigar los efectos que esto pueda tener para los pasajeros y todos los itinerarios.